El momento llegó, el tiempo se presentó Y recordó lo que una vez de niña soñó Coronas de papel y capas de manté Con las que alguna vez jugó a lo que quería ser En la vieja estación con folklore y tradición Las bellas delías revolotean con honor En cada una está el recuerdo de alguna vez Que le tocó sentir, se me endosa hecha mujer Ella es calidez, es surco, es su pie Es la música, plegaria y trabajo Sepa de la que nace el mejor vino Es la hilera donde el puyanito encuentra el amor